que hubo un penal, claro ayer, para Independiente de Avellaneda frente a Canelo, el segundo penal, ¿eh? Hablo del segundo penal, ahora voy a explicar por qué no fue penal el primero. Porque hablábamos justamente ayer y le preguntaban en conferencia de prensa a Carlos Tevez de qué opinaba respecto al primer penal que no cobra Darío Herrera, que fue a revisarlo al bar y tomó la decisión de no cobrarlo. ¿Por qué tomó la decisión de no cobrarlo? Ayer justamente he explicado para mis redes sociales y decía, el jugador no está completamente dentro del área, sino que una parte del pie está fuera del área, o sea, está en la línea. ¿Vieron cuando el árbitro dice, no, no, se fue toda la pelota? Está la mitad adentro y la mitad afuera. Bueno, lo mismo pasó ayer en esta jugada polémica de Chaco Martínez, uno de los jugadores de instituto que golpea al jugador en su pie derecho, pero la parte del metatarsio está dentro del área, pero la parte del talón no. Entonces no es penal, porque el jugador tiene que tener completamente el pie dentro del área para que sea penal. Revisa la jugada y finalmente termina cobrando una posición adelantada, que eso es lo que no entendí. O sea, si no es penal es tiro libre. Y si no tenés que cobrar posición adelantada una vez que vas a revisar la jugada. O sea, no entiendo el VAR, no entiendo para qué está. Si está para sacar las dudas o para ponernos más dudas. De Darío Herrera, también de Rapalini, Echenique lo mismo. Hay muchos árbitros que la verdad que están dando mucho, pero mucho que hablar. Ahora vamos a hablar justamente sobre este penal no cobrado, que para mí fue penal el segundo. Hablo de la segunda jugada allí en el Libertadores de América. Finalizando el encuentro, una patada hacia el delantero de Independiente, Canelo. Alex Canelo, que bueno, que para mí fue penal, pero el árbitro no decidió bien. En esa sí, la verdad, que no le doy la derecha. Habló Carlos Tevez en conferencia de prensa y dijo, bueno, espero que los que dicen que a Independiente lo ayudan porque Carlos Tevez está como director técnico, que ahora salgan a decir la verdad y que digan las cosas como son porque ya me estoy cansando, dijo Tevez. Bueno, dejó varios títulos. También habló respecto a lo que será el clásico el próximo sábado aquí en el Cilindro de Avellaneda. Y también hay que hablar de lo que fue el empate de Boca, ¿no? Un Boca que arrancó ganando. Como en el partido de Independiente frente a Instituto, que me parece que sin dudas se perjudicó a Independiente. Sin dudas. Después, no estoy de acuerdo con lo que diga Carlos Tevez. No me parece que la gente hable sobre ayuda a Independiente. Independiente. No, habla de algunos colegas que son partidarios de Racing. Ese palito ya sé para quién va, Romy. Sí, sí, a ver, me imaginé, pero digo, me parece que por ahí Carlos Tevez tiene que dedicarse a Deportes Adentro, que lo viene haciendo muy bien, digo. Estaba enojadísimo. Estaba enojado, bueno. Pero no con Darío Herrera, ¿eh? Dijo, no le voy a caer a Darío porque errores podemos cometer todos. Sí fue penal el segundo, pero el primero no me pareció penal. Creo que el pie estaba como bien decía y explicado, ¿no? Sí, sí, fue sincero, digo. Fue muy sincero. Sí, 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 en eso tuvo razón. Pero sí se lo vio muy, pero muy enojado porque, bueno, porque Carlos obviamente que debe escuchar la radio o debe mirar la tele o la gente que tiene alrededor le debe comentar lo que se dice. Bueno.